La UNCE te cuenta su agenda de imperdibles. Tomá nota de todas las actividades que puedes aprovechar. La Facultad de Agronomía y Agroindustrias realizará el curso de posgrado Agua, Suelo, Planta, Atmósfera, destinado a egresados de ciencias agrarias, hídricas y disciplinas afines. Las clases comienzan hoy. Para inscripciones, Secretaría de Ciencia y posgrado de la Facultad. El Programa Educativo de Adultos Mayores de la UNCE informa su propuesta Talleres en Neurociencias, Nutrición y Cerebro, Comunicación Radial, Inglés, Computación, Artesanías, Cultivo de Plantas Aromáticas, entre otros. Las capacitaciones están destinadas a adultos mayores, adultos, jóvenes, docentes, estudiantes e interesados en general. Para mayor información, dirigirse a la Secretaría del PEAN-UNCE en sede central. La Facultad de Humanidades invita a estudiantes al curso sobre técnicas de lectura para el día martes 31, de 15 a 17. Por inscripciones, los interesados deben dirigirse a las oficinas del Servicio de Orientación de la Facultad en Avenida Belgrano Sur, 2180. La Editorial de la UNCE invita al curso Gestión de Propiedad Intelectual y Derechos de Autor los días 2 y 3 de junio, a cargo de la docente Mónica Boreto. Informes e inscripciones al correo infoedunce.gmail.com Está abierta la inscripción para el programa de cursos destinado a mayores de 25 años que deseen iniciar una carrera universitaria y no hayan finalizado sus estudios secundarios. La convocatoria cierra el 30 de junio. Consultas e inscripciones en el área de programas de la Secretaría Académica de la UNCE, Avenida Belgrano Sur, 1912. Agenda UNCE suma educación para vos.